Un accidente aquí Vamos a mirar Un accidente Ocurrió un accidente Aquí más adelante de Cachamay Una borqueta con un carro Uy, pero es encantísimo Ahorita, ahorita ¿Tiene señal? No Ahorita, ahorita ¿Usted viene a la borqueta o qué? ¿Se viene a la borqueta? Ay, madre de Dios Protéganos Señor ¿Yo con la borqueta? Sí Ay Dios mío, tantos muertos Ay Ay Dios mío Protéganos Tiene que ser más bien Tiene que ser fuerte Sí Mi madre o mi hijo Es un carro que trabaja para jardina, ¿no es cierto? para jardinas, ¿no es cierto? Much proszę